Piden calcular el área entre el seno de x y esta recta tangente Tenemos que calcular la recta tangente x sub 0, 0 seno de 0 es 0, f' de x es coseno de 0 f' de 0 sería 1 y entonces la recta tangente en ese sería igual a f de 0 que es 0 más 1 por x ¿Vale? Y la otra sería x sub 0 igual a pi seno de pi es 0 también la derivada es el coseno y el coseno de pi ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Menos 1 Entonces la otra recta es 0 menos 1 por x menos pi O sea que la recta sería x más pi Digo menos x más pi ¿Vale? Vamos a hacer un dibujito el seno de 0 a pi y esto sería pi medio pi es una cosa así ¿Vale? y la recta tangente esta es igual a x sería una cosa así y la otra menos x más pi si la hace pasaría para pi vale 0 para pi medio vale menos pi medio pasaría por aquí Me tiene que haber salido igual pero bueno fíjate donde se cortan las dos donde se cortan estas dos rectas x igual a menos x más pi es 2x igual a pi x igual a pi medio es decir que se cortan aquí ¿Vale? y lo que te piden es este área de aquí como siempre que se cortan dos lo que tú me has dicho antes coge el aparto por la mitad calculo este área ¿Vale? y la multiplico por dos ¿Pero tú cómo sabes exactamente que se cortan en el primero? a ver no sé por qué lo he calculado yo no soy político oye si si yo se lo vi que te di si que te di ayer que viniera el martes y no que ahí que venía Patricia a ver si puede venir mañana no los martes vienen nada más los miércoles y los jueves no los viernes tampoco si no bueno da igual es de la fiesta yo estoy aquí más el jueves estoy más tranquilo bueno puede venir por la mañana yo que sé sí a la una por ejemplo yo quedo con ella no no si hay si hay no te preocupes yo ya he quedado no pero vale venga muy bien venga nada hasta luego menos más yo terminaremos ¿cómo calculo usted? ya sabes lo que tienes que hacer aquí cálculo la mitad y esta que ¿cómo calculo este área? ¿cómo calculo este área? ¿la integral de pi medio a cero? no es al revés es la primera discreta de eso de cero a pi medio de ¿cuál está arriba? ¿cuál está arriba? menos la de abajo ¿cuál es? la de esta menos esta esta es x y esta es seno de x ya está claro es que antes era simplemente la que está por arriba menos la que está por abajo le resta le coge el área total y le resta el área de la que está por debajo y ya esto es mecánico la integral de x es x cuadrado partido 2 la integral del seno es el menos coseno pues entonces esto sería más esto sería pi medio al cuadrado partido 2 más coseno de pi medio menos yo siempre pongo un coseno de aquí cero al cuadrado partido 2 más coseno de cero esto sería pi partido 2 más coseno de pi medio ¿cuánto es? cero menos cero uuuh no puede ser a ver que aquí que no computa menos uno me da negativo no puede ser aquí le ha liado en algún lado no puede ser no puede ser que los alumbres si es verdad ahora si me he equivocado porque me han sacado la moneda al juicio y no me equivocaba y esto lo multiplica por dos muy importante que si no luego vienen los no, cada uno es distinto pero hay cosas que se pueden usar siempre no, me refiero que tú no sabes que bueno, eso sí porque que voy a poder multiplicarlo por dos pero es que aquí en este pues ha hecho más difícil no, ha puesto de ha hecho el integral del otro lado vale, y te da lo mismo y luego lo suma es que yo sé que me va a dar lo mismo que me va a dar lo mismo y luego lo suma ya que me va a dar lo mismo que me va a dar lo mismo que nos va a dar lo mismo